Son odiosas las comparaciones, pero tengo mis razones, vas a ver que fue un error. Pongo en la balanza lo que tengo, y yo misma me contengo, de cantártelas mi amor. Me juraste maravillas, que hasta mis males curarías, encomendado y confesado, hasta el rosario le he rezado a la Virgencita del Amor. Pero yo me convencí, de maldad estar sola y engañada por ti. Lloraré, yo sé que es así, pero tengo seguro que soy más fuerte sin ti, que soy más fuerte sin ti. Lloraré, decidí limpiar hasta el armario, regalar lo innecesario, empezando por tu amor. Empeñaste el alma por quererte, y resulta que mi suerte, es que haya sido la mejor. Que no se atreva a reclamarme, es que ahora sí que sabe amarme, tantas promesas a los santos, que como saben fueron tantos, pero ninguno me cumplió. Por eso yo, por eso yo, me convencí, de maldad estar sola y engañada por ti. Lloraré, yo sé que es así, pero tengo seguro que soy más fuerte sin ti, que soy más fuerte sin ti. Lloraré, yo sé que soy más fuerte sin ti, que soy más fuerte sin ti, que soy más fuerte sin ti. Por eso yo, por eso yo, me convencí, de maldad estar sola y engañada por ti. Lloraré, yo sé que es así, pero tengo seguro que soy más fuerte sin ti, que soy más fuerte sin ti. Que soy más fuerte sin ti, que soy más fuerte sin ti. Que soy más fuerte sin ti, que soy más fuerte sin ti. Lloraré, yo sé que soy más fuerte sin ti, que soy más fuerte sin ti. Lloraré, yo sé que soy más fuerte sin ti. Lloraré, yo sé que soy más fuerte sin ti. Lloraré, yo sé que soy más fuerte sin ti. Lloraré, yo sé que soy más fuerte sin ti. Lloraré, yo sé que soy más fuerte sin ti. Lloraré, yo sé que soy más fuerte sin ti. Lloraré, yo sé que soy más fuerte sin ti. Gracias.